Hola, soy Karina Ávila, me da mucho gusto saludarte desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional en su edición 39. Del 7 al 16 de octubre, aquí en el Centro Cultural Jaime Torres Bodez, podrás encontrar infinidad de libros, así como actividades artísticas y culturales. La FIL representa tanto para la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones como para la Dirección de Difusión Cultural, pues una gran oportunidad de mostrar todo lo que hacemos en el Instituto en favor de la cultura, por supuesto de la literatura, y de todos los servicios que tenemos para nuestra comunidad. Todas las actividades que van a ustedes a aprovechar, tanto de obra editorial, cultural, artísticas, las cuales todas son gratuitas, y es bien conocido que venimos de un tiempo en donde estuvimos pandemia, logramos levantarnos y ahora regresamos a una Feria del Libro presencial. La ciencia y la tecnología son esencia y pilar del Politécnico. Este año, la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional reconoce la importancia de las mujeres destacadas que han dejado huella y una importante contribución al mundo. Aquí, en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, hay un espacio dedicado para niñas y niños. Además de libros infantiles, hay muchos juegos divertidos, como lotería, rompecabezas, damas chinas y otras actividades. Además, pueden participar los adultos. La tradición ancestral de los alebrijes mexicanos está presente en la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro en el Instituto Politécnico Nacional. Y estas artesanías están hechas bajo la técnica de cartonería, que muestra seres creativos, fantásticos, pero sobre todo imaginarios. Por eso te invitamos del 7 al 16 de octubre a que vengas a los talleres en el Centro Cultural Jaime Torres Bordet, porque tú eres el invitado principal. Gracias por ver el video.